En realidad es algo muy positivo el hecho de estar concluyendo una etapa de un gran desafío como fue iniciar el presupuesto participativo en la Ciudad de Reconquista, pero además con las fuerzas y las ganas que tomamos como para reeditar este proceso que se me ocurre que vino para quedarse. Así como en su momento y en una gestión anterior se planteó la necesidad de contar con un plan estratégico para la ciudad y donde todas las instituciones tuvieron cabida y participación en la misma, se generó a través de ese ámbito líneas de acción y una de ellas fue esto, el presupuesto participativo. Esto que por allí lo denominamos herramienta, que decimos que es un instrumento, yo creo que va tomando forma y va tomando mucho más peso que eso. Se va transformando en definitiva en lo que es un modelo de gestión, con la participación y el protagonismo de la gente. Es cierto que por allí los recursos no son todos los que deseáramos y que en esta oportunidad cuando la gente concurra a fijar las prioridades en función a los votos que cada proyecto logre, indudablemente no van a tener cabida a todos. Va a haber necesariamente una priorización para su ejecución. Y estamos hablando para esta nueva edición de más de 240, cerca de 250 proyectos para la ciudad. Pues bien, haremos todo lo que el dinero nos permita, pero por supuesto que también hay cuestiones que no competen estrictamente al municipio, que son de otras órbitas y que por lo tanto tendremos que gestionar y trabajar para lograrlo también. Yo digo que en la vida cada uno de nosotros tiene dos andaribeles, digamos, ¿no? Uno verlo todo colorosa, positivo, entusiasta, sin tener a veces el cuidado o saber de que los obstáculos también existen. Y otra mirada sería la de todo pesimista, no podemos hacer nada, bajamos los brazos. Bueno, yo creo que desde la gestión pública no es ni uno ni lo otro. Lo que sí tenemos que ponerle desde la gestión pública es todo el empuje necesario. Y el único exceso que nos tenemos que permitir es la prudencia. Ese es el único exceso que nos podemos permitir. Porque cada decisión, cada cosa que nosotros hagamos, involucra no solo a nosotros, sino a la comunidad en su conjunto, y no solo para este tiempo, sino para el futuro. Por eso yo celebro cuando tuvimos que analizar la estación transformadora de la EPE y donde la comunidad participó y tuvimos opiniones diversas. Pero por fortuna salió la que creemos que es la mejor de las alternativas. ¡Gracias!